Hola amigos de Babylon Importaciones, en este caso queremos mostrarles dos modelos de purgado de freno, dos kits, en este caso este es el combo 1 y este es el combo 2 Vamos a ver el primer combo que contiene Este es un líquido hidráulico Shimano a granel que le hemos separado Viene en un pomo especialmente que nosotros le hemos hecho Y la presentación que hemos puesto es de Shimano original Este líquido nosotros como tienda de Babylon Import le garantizamos que es el líquido original No es líquido Bamba Ok, vamos a ver con que incluye Aquí está su kit completo Viene aquí el manual de usuario, el empaque, acá está Acá indica como insertar, por ejemplo este es el embudo que se le va a poner Que se le va a enroscar en la maneta Ahí está, hay una zona donde se le va a sacar un tapón y ahí se le va a enroscar el embudo Y acá está, este es para tapar el hoyo al momento de purgar Ya que acá va a bajar el líquido Va a bajar y entonces nosotros tenemos que estar tapando para que baje poco a poco En este botella se le ha puesto 4 jeringones de 25 milímetros Es decir, así completo, 4, aquí hay 100 mililitros 4 jeringones de 25 mililitros, suficiente para probar 4 frenos Acá le caipa para 4 frenos amigo También viene la jeringa, la manguerita Bueno, este es el otro accesorio que incluye Este es el combo 1, ahí está Sus 3, sus 4, son 5 componentes 1, 2, 3, 4, 5 componentes 5 accesorios más su líquido Más su líquido Shimano original hidráulico Para Shimano, para purgar frenos hidráulicos Shimano Mineral Oil Tenemos el combo 2, aquí está el combo 2 Ya que tiene más accesorios Por eso de repente el precio se diferencia también Sigue manteniéndose el líquido hidráulico Shimano Original de 100 mililitros Ok, acá está 100 mililitros Y acá están los accesorios de combo 2 Que es lo que incluye ya más completo Que se podría decir que tiene más accesorios Por ejemplo, tiene la liguita Tiene acá el embudo El embudo también tiene su Ahí tiene su Para tapar el hoyo Y acá tiene la manguerita La manguerita tiene su seguro Este también es para el cáliper Para el cáliper Donde se ponen las pastillas Este es para asegurar el cáliper O las pastillas Para que no ocurra o no se manchen los discos Y las pastillas no se contaminen Y esta es la jeringuita Acá tenemos jeringa de 20 mililitros Ok, este es ya más completo Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 accesorios Lo incluye aquí En el combo 2, 7 accesorios Completo para purgar sus líquidos Shimano mineral oil Usted mismo lo puede purgar en su casa Hay muchos, muchos videos tutoriales en YouTube De cómo purgar el líquido hidráulico Shimano Es muy simple No es necesario gastar mucho dinero en un taller Usted mismo lo puede hacer calmadamente Tranquilamente desde su casa Pero con este kit le va a ayudar mucho más Ok, es un combo 2 Está disponible en la tienda de Babylon.p Ingresen a www.babylon.p O descarguenlo en nuestra aplicación móvil En Play Store Y compren este gran producto Combo completo para purgar líquido Freno hidráulico Shimano Mineral Oil Ok, ahí está Muy bien amigos Son dos combos diferentes Y compren ahora Ahí pinchen en comprar ahora En el botón Para que llegue su pedido A nuestra tienda Y nosotros le procesamos Y se lo enviamos inmediatamente Su pedido A Lima o a provincia Gracias amigos Y compren ahora mismo Si tienen alguna duda Comenten en la cajita de comentarios Suscríbanse a nuestro canal Para así seguir creciendo